Porque tenemos la vida y el trabajo que realiza Jennifer Sangüesa de Repostería Dulce Bendición. Ella ya está con nosotros, así que bienvenida. Qué gusto que puedas estar acompañándonos ya en esta media hora final de nuestro programa. Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy muy nerviosa, pero feliz. Un trabajo de respiración. Vamos, inspiremos. Y ahora exhalemos. Se fue el nervio, ¿no? Sí, ya, démosle. Oye, Jenny, quería que me partas contando cómo es que surge la necesidad justamente con respecto a lo de la maternidad para dedicarte al emprendimiento. ¿Qué fue lo que gatillantiza esas ganas de decir, sabes qué, para cuidar a mi familia voy a decidir por el emprendimiento gastronómico? Yo, bueno, Dulce Bendición partió hace hartos años y ya tiene ya... ¿Cuánto aproximado? 11 años. Ya. En febrero 14 cumplimos 11 años y esto partió básicamente por la necesidad... ¿Y el amor? Sí. Ah, buena fecha, porque es donde más se compra el chocolate. Sí, pero ahí no me conocía nadie. Era solamente mi familia. Ya. Y resulta que, bueno, yo fui mamá, fui mamá joven por decisión propia con mi esposo y nosotros teníamos pocas redes de apoyo. Entonces como que tuve que renunciar a mi trabajo el que yo tenía y decidimos hacer muchas ventas de todo, catálogo, ropa, etc. Ya. Hasta que un día, por mi hermana, me emociono. Emocionó tanto nomás, yo somos buenos para emocionarnos. Y mi hermana chica, ella llegó un día diciéndome, oye, viene, ¿sabes qué? Estoy vendiendo chocolate. Yo le dije, ¿y lo haces tú? Sí, me dijo yo. Y ella me enseñó. ¿Por qué se mira? ¿Qué es tu emoción? No. A mí me dicen, no, 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 a veces, pero es que a mí me gusta el abrazo, soy de tacta. ¿Y por qué te emociona el recordar a tu hermana y que ella quizás te dio esa idea de, oye, está haciendo chocolate, copiémosle la idea, ¿o no? Le copiaste la idea a tu hermana. Ella me dijo, oye, pero si yo te puedo enseñar y así tú también puedes vender. Claro. Partimos haciendo bombones macizos, después relleno. ¿Por qué te emociona hablar de esto, de tu hermana y de ese comienzo? Porque fueron tiempos muy duros para mi mamá y para mi hermano. Ya. Esa es la verdad. Entonces, ella conmigo, cuando ella me dijo, Jenny, ¿tú también puedes? Ella era muy chica, muy chica. Entonces, yo dije, ya, démosle. ¿Cuántos años tenía? ¿Mi hermana? ¿Papelito, por favor, en una foto de producción para que me ayuden? Mi hermana tenía ocho años, más o menos. Y nada, ahora ya, después empezamos a vender los bombones relleno, después la gente pedía cupcake. Yo en ese tiempo vivía en Chihuayante. Nadie hacía cupcake en Chihuayante. Entonces, como que yo dije, bucha, todos queremos tener algo especial en nuestra celebración. O de repente hacer un obsequio y que, no sé, pudo que sorprender con algo rico. Entonces, ¿qué pasó? Que empezamos a hacer cupcake. Después yo estuve un tiempo en Arauco viviendo. De Arauco veníamos en bus a entregar acá a Concepción. Ya, oye, el esfuerzo entonces de... Exacto. Era, era, guau. Pero siempre de la mano de mi esposo. Que de verdad que yo sin él no hubiese podido seguir adelante. ¿Desde cuánto, desde cuánto que estás con él? Y de qué manera ha sido tu soporte inicial y tu, en el fondo, tu base para poder seguir adelante en todo este proceso del emprendimiento? ¿Cuánto ya llevan juntos? ¿Más de 15 años, más de 12 años? 12 años. 12 años juntos. 12 años. Sí. No me pregunten cómo lo conocí porque si no mi mamá me va a retar. Oye, ¿sacamos el tejido o no? Ya, cuéntalo. Pero tu mamá no creo que no esté viendo, ¿sí? Yo creo que sí. Nos conocimos por Facebook. Ah, ya. Sí. Entonces, yo un día lo cregué y como que todo salió así. Empezaron a conversar. Y también de Concepción, de la región. De Chihuayante. De Chihuayante, de Chihuayante. Y vivíamos muy cerca, pero toda la vida vivimos cerca. Esa es la verdad. Ya. Pero eso, ya. ¿Y de qué manera te ha ido también impulsando que sigas con el tema gastronómico? ¿Te ayuda? Sí, porque de repente... Es bueno, como para ayudar a hacer cierto todo las tortas. ¿Mete la mano en la masa o no? Mete la mano en la masa. Ha metido la mano en la masa, pero él es más administrativo. Ah, pero bueno. Él me ha ayudado más a corregir eso porque uno de repente tiende mucho cuando empieza a jugar mucho con las platas. A decir, pucha, ¿sabes qué? Ya no importa, invierto todo o no invierto nada y así. Sí, ya. Entonces, como él me dijo, no, pues organicemos esto. O sea, el lado financiero también es importante. Lo hablamos en UD Capacita todos los martes. Que sin duda nosotros tenemos que ir priorizando y reconociendo algunas cosas que nos van a ordenar, ¿cierto? Exacto. Con todos los ingresos, todo lo que se va necesitando, ¿ah? Sí. Entonces, qué bueno que exista también esa ayuda por parte de tu pareja. Sí, pues totalmente. Y además para el trabajo, porque hace años atrás yo era una persona que trabajaba todo el día viernes, todo el día sábado, dormía tres horas el día sábado en la noche y después el domingo seguía trabajando. Entonces, yo no dormía nada. O sea, no tenía claro tu momento de descanso. Si bien yo el día de hoy yo puedo decir todo valió la pena, todo el sacrificio a la hora sin dormir, todo valió la pena porque de hecho Dulce Bendición partió para poder yo cuidar a mis hijos desde la casa. Claro. Entonces, claro, yo no dormía, pero sí tenía el tiempo para estar con mis hijos, que era tomar desayuno, el almuerzo, de repente salir un día en la tarde cuando yo lo decidiera con mi familia. Claro. Igualmente, es necesario que tengas ese espacio para poder descansar, para poder rendir, tanto en lo profesional como en lo personal con tu familia, ¿no? Sí. ¿Lograste equilibrar eso? ¿Lograste al dar? Al día de hoy yo puedo decir que sí. Que descansas. Que tengo tiempo para mí, para mis hijos, para yo y mi esposo y para mi sola. ¿Cuántos hijos son ya? Dos. 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 ¿Cómo se llaman? Javier Ignacio y Maximiliano. ¿Cuántos años? Ahora en diciembre cumplen siete y doce. Once, perdón. ¿El mismo mes? En el mismo mes. En diciembre. Un abrazo para los hijos de la Jenny que también nos tienen que estar viendo. Un besito, nos los amo. Un besito. ¿Y cuáles fueron las primeras cosas que fuiste realizando con este emprendimiento gastronómico? Lo primero que los chocolates que te dijo tu hermana. Los bombones. ¿De qué eran los primeros bombones? Los bombones. Los bombones eran chocolates macizos. Ya. Y luego, después, por la misma sugerencia de la gente que nos iba comprando, decían, Jenny, pero ¿y por qué no rellenas con esto? Y el manjar, y el manjar, que el manjar es como el favorito. Y el porquero es un manjar. Oye, el manjar era, manjar con coco, manjar con nueces. Es que lo más rico es el manjar. Manu, ¿qué es lo que más te gusta? ¿El manjar igual? Es el manjar. Un chico de manjar también. Sí, el manjar. ¿Sí o no? Sí. No, el manjar era, pero como el... Todos querían manjar. Sí. De hecho, lo que más les gustaba era eso. Y hoy día todo tiene manjar. Y hoy día casi todo tiene manjar, ¿o no? Sí. Mira, vamos revisando algunas cosas que nos trajiste. Que yo, para mostrarle a William, que venía, probé un cuchuflí. Este tiene coco y tiene manjars. Vamos a seguir probándolo. ¿Cómo se realiza este cuchuflí? Nosotros, esas vainas las rellenamos y las bañamos nosotros. Pero las vainas las adquirimos afuera. Ya. Ustedes hacen todo el relleno. Todo lo que es el relleno, el bañado y el empaque. El manjar es exquisito. Es un manjar con un sabor muy especial. Sí. Y esa es la clave de Dulce Vente. Es la clave del éxito, ¿no? Sí, porque mucha gente nos dice, nos gusta tu crema, nos gusta tu manjar. Y vuelven, a veces. Y tenemos cuchuflí en otras presentaciones, ¿verdad? Claro. Lo que pasa es que yo atiendo en mi domicilio. Yo tengo mi sala de venta en mi casa, donde nosotros mantenemos estos productos en stock. Entonces, de repente, siempre publicamos en las redes sociales el horario de atención. Pero mientras tanto, le voy a dar a los chiquillos para que prueben un cuchuflí. Sí, por favor. Manu, son mis catadores oficiales. Mira, porque te gusta el coco también. Te gusta el manjar con coco. ¿A ti, mi chico? A él le gusta, ahí está. Están a dieta, dicen, ¿a dónde? Ya, entonces tenemos con distintas, distinto, cierto exterior, que chocolate blanco. Chocolate blanco, que es uno de los favoritos. Coco, coco, coco loco y en negro. El tradicional. Con un manjar espectacular, chiquillos, para que puedan adquirir desde ya sus cuchuflí para las distintas instancias o actividades. En realidad no es ni siquiera necesario celebrar para poder comer algo rico, algo dulce. De hecho, hay gente que me llama y me dice, Jenny, ¿estás atendiendo? Porque yo siempre publico en las redes sociales nuestro horario de atención. Ya. Pero de repente yo le digo, si estoy aquí, yo lo atiendo. Ya. Entonces me llaman y me dicen, ¿estás ahí? Y yo le digo, sí. Oye, ¿te ha pasado que de repente a las dos de la mañana? Sí. Oye, Jenny, voy a decir algo, ¿eh? Se las doy media, tenéis cuchuflí. Oye, voy a decir algo, pero cuando estábamos en cuarentena, yo llevo al lado de Costanera. ¿Vas a contar una infidencia? Sí. No. Nadie puede saberlo. No salgas de aquí. De nosotros. De nosotros. Me ha pasado mucho que mis vecinos me hablaban al WhatsApp. Bessi, ¿tendrá algo? Algo dulcecito. ¿Quieren una cosita? Y yo le digo, ya. ¿En cuánto rato pasa? ¿Y qué entiendes? Y pasaba. ¿A qué hora era esto? Ah, a veces era, como yo trabajaba hasta tarde, a veces a las tres de la mañana. No, puede ser. ¿A quién no le ha pasado que de repente uno se despierta desde el lado con cosas, con ganitas de algo? Sí, ¿por qué pasa mucho eso? Uno andaba, me gustaba, un pandemia todavía. Uno encerado, no tenía uno para gastar energía, entonces se quedaba hasta más tarde. Claro, ¿no? Y uno de repente no podía dormir, estábamos en pandemia, aburridos. Y era salvador un pedacito de chocolate, ¿cierto? Sí, pues totalmente. Y todavía lo es. Sí, todavía. Así que tienes harta clientela del alrededor, entonces que te escribe. Sí, pero también tengo de muy lejos y eso es lo que me llama mucho la atención. Si bien nosotros estuvimos trabajando en Arauco, pero todavía tengo clientes de allá. Bueno, sí. Que de repente viajan o de Santiago que me llaman, me dicen, viajo tal día y quiero que me tengas una torta, por ejemplo, o hacerme un surtido y así de producto de estos confines artesanales y así sucesivamente. Qué buena. Entonces, de verdad que yo estoy muy agradecida con mis dulces, como les digo yo, porque sin ellos yo no hubiese podido lograr nada. Es una bendición, pues como una dulce bendición. Por eso se llama así. Claro, todo calza. Sí, todo calza. Oye, y no solamente tenemos cuchuflí, sino que también tenemos, a mí me encantan los alfajores. Y que tengan manjar también es un, yo creo que es una de las cosas más ricas, ¿no? Y estos también son alfajores. Sí, esos son alfajores de galletón. Ya, o los galletones del colegio. El toblerón. El toblerón del colegio, que uno se compraba cinco, siete, ¿o no? Sí. ¿Cuántos se compraban ustedes? Digan la verdad. ¿Cuántos toblerones se compraba, Ismael? ¡Aww! Es mentira. Ya, pero ahora le vamos a dejar alfajores. Te vamos a dejar unos alfajores de toblerón. Sí. Y también igual, ¿cierto? Relleno manjar. Ya. También lo hacemos relleno con pastelera los alfajores, pero siempre y cuando sean solicitados. Ya. Sí, porque igual no tiene mucha durabilidad como el manjar, ¿o no? Exacto. ¿Cuánto puede durar, por ejemplo, un alfajor? ¿Y esos? También son alfajor galleta de vainilla, relleno manjar. Ya. Y los de acá, estos así, son de Oreo. Relleno manjar. Ese quiere probar. Ese quiere ir, Manu. A ver, no sé. ¿Será? ¿Se lo merece o no? Ya creo que así. ¿Sabes por qué se lo merece? Porque vamos a ir a terreno después. Así que vamos a ir para allá y para acá. Así que te lo mereces, Manu. Te lo mereces. Totalmente. ¿Cierto? Entonces tenemos de galletas de vainilla, tenemos de Oreo, estos también de vainilla, esos tres de vainilla. Sí. Ya. Este es el formato pequeño. Ya. Estos son de Oreo. Estos grandes son de Oreo. Sí, esos grandes son de Oreo. Estos también son de Oreo. Sí. ¿Cierto? Ah, lo estabas guardando ahí. Sí, pues tengo uno para el mío, uno para el Manu, para el Mauro y la Vero. ¿Cierto? Ya. Y estos son de vainilla. Todos estos de vainilla. Ya lo está repartiendo. Ya lo estoy repartiendo. ¿Cierto? Estos, todos los calditos. Aquí está el caldito, la Andrew, el JJ. Alcanzamos, alcanza para todo. Eso es lo importante. Sí, pues esa es la idea. Estos son todos de galletas de vainilla, entonces esos también. Sí. Ya. Y estos son... Y esta tiene una O de Oreo. Ese es de Oreo. ¿Viste? Ese es porque tiene la O. La O. Y en el caso de que nosotros queramos también, por ejemplo, viene el cumpleaños de mi hija prontito o viene, no sé, por algún evento especial donde la torta es el momento donde todos se juntan y cantan el cumpleaños feliz. ¿Cierto? Sí. Hoy día cantamos el cumpleaños feliz de Concepción, ¿cierto? Pero en caso de que tengamos alguna actividad, podemos escribirte en cuánto tiempo de anticipación para planificar el sabor, la decoración de la torta, etc. Idealmente, yo agendo pedidos con 10 a 15 días. Ya. Pero si puede hablarme con dos meses de anticipación, también. Es muy necesario porque a veces hay gente que ya como son tantos años, hay gente que me dice, Jenny, en diciembre recuérdame. Ya. Y no te olvides de mí. Y tú lo agendas. Y yo... Es más fácil, po. Y yo le digo, lo voy a dejar anotado y ya cuando... Cuando llegue la fecha, me vuelve a avisar. Ahí vamos organizando todo, porque los niños pequeños cambian mucho la idea de su pastel. Eso es verdad. Entonces, yo les digo, ya, pero no se preocupe, la tía Jenny lo hace. Yo creo que a veces es mejor ni preguntarle a los hijos de qué quieren la torta, porque van cambiando cada tres días. Ven, encanto, le gusta, encanto. Después quieren los paupacos. Y después quieren la sirenita, entonces es mejor al gusto de uno nomás. Oye, pero es maravilloso cuando llegan los niños y ven su torta. Ay, sí. Y te miran así con esa carita. De amor, con una cara de agradecimiento. Su tía Jenny. Ese es uno de los puntos más bonitos en el emprendimiento, ¿no? A mí me encanta. Esa satisfacción de verle la cara y a través de sus ojos la conexión con el corazón del cliente donde te dicen, gracias. Sí. ¿O no? Sí, totalmente. Me encanta cuando me hacen historia igual, eso es muy bacán. Pero sí, lo que más me llena mi corazón es darle una alegría a alguien con algo que yo preparo. Entonces, eso es bonito. Estamos aquí repasando algunas imágenes de Instagram. Ven, acompáñame para mostrar, cierto, tu Instagram para que la gente que hoy día nos está acompañando desde sus casas pueda seguir a dulcebendición.chile, donde ya tenemos, oye, ¿qué te pasa con tus seguidores? Muchísimos. ¿Cierto? Influencer, 3.376 seguidores. Eso da a conocer que haces un súper rico trabajo porque la gente te prefiere también a través de redes sociales. Mi bebé. Y lo bueno también es la foto. Aquí está tu hijo, ¿no? Él es mi bebé. No, bebé, chito. Santia, le mandamos un besito, cierto, en pantalla. Sí. Y lo otro bueno es que las fotos que haces son muy buenas tú mismas, sacas las fotos a tus trabajos. Sí. Ya. Mira ese relleno. ¿Qué es ese relleno? Málaga. Ese es el alfajor de Oreo. Ese es el alfajor de Oreo. Sí. Que nos vamos a comer camino al terreno. Ahí está igual yo. Ahí estás tú, ¿verdad? Mira qué linda la presentación de las tortas, los colores. Eso es algo que a mí me encanta hacer, que es la fotografía. Ah, ya. Qué bueno que tengas esa, digamos, esa facilidad audiovisual, ¿ah? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿La cajita? ¿Cuál cajita más abajo? La que estaba arriba. A ver, la que estaba arriba, que aquí nos comentan que le gustó una cajita. Esa. Mira qué linda. Está genial. Es un regalo para empresas. Es un regalo individual, ¿o no? Sí. Como un regalo colaborativo, así si es que, corporativo, si queremos, por ejemplo, no sé, para un fin de año hacerle un, no sé, algo, un regalito dulce a los trabajadores de las empresas. O de repente a los cumpleañeros, porque a veces nos llaman igual, le dicen, tengo tal, ¿cómo se dice? Trabajador de cumpleaños y queremos hacerle llegar una torta. Y nosotros la entregamos a domicilio también, entonces. Ah, eso es bueno, ¿ah? Eso es bueno saberlo. Entonces, ¿ahí nos contactan y nos vamos a viajar? Nos sorprendemos. ¿Hasta dónde puedes viajar, Jenny? Nosotros hemos entregado hasta Lota, Santa Juana. Pero eso también tiene una carga como de domicilio, claro. Igual implica ahí su gasto de benzina, transporte y todo eso, ¿no? Sí. Seguimos entonces analizando imágenes. Lo otro que te quería preguntar es si viene la Navidad y muchas veces a uno le gustan las galletitas o le gustan estas mismas cosas, por ejemplo, decoradas, alusivas a eso, van quedando, ¿cuántos? Noviembre, octubre, noviembre. Nosotros ya, ahora en octubre, comenzamos como a planificar lo que vamos a hacer para el mes de diciembre. Ya. Como que siempre nos adelantamos mucho. Ya. ¿Y esta torta que nos trajiste acá de que eran mesias? Esa. Me gusta esa decoración. Esa es una torta manjar Ferrero Rocher y esta es la torta Amor Ojarasca que preparamos nosotros. Ya. Es la estrella. ¿Esa es la estrella? ¿La que más se pide? Es la que piden mucho. De hecho, nosotros buscábamos este sabor de torta y cuando lo logré, la lanzamos. ¿Cómo lo fuiste haciendo? ¿Cómo se te llevando acá? Probamos mucho. Vamos probando, probando, probando. Yo no como dulce, entonces para mí es más exigente llegar a un sabor. Claro. Hasta que me guste. Cuando te gusta, porque no te gusta el dulce, ¿no te gusta mucho el dulce? No, no me gusta. Ay, mira. Pero bueno igual, ¿ah? ¿O no? Que no le guste tanto porque si no, yo no sé. Ay, Dios mío. Si es que yo tuviese un emprendimiento de gastronomía dulce, la verdad es que me comería todo. Ay, sí. Tendría que hacerme una torta para el cliente y una para mí. Ay, mi marido me dice el mejor trabajo que podrías tener. Y él se come todas las cosas, ¿no te enojas ahí a veces con él? ¿Es bueno para comerse las cosas? Ay, no le voy a darse, por favor. Ah, llegué a un punto importante. ¿Sabes lo que pasa? Tiene restringido la entrada a la cocina. O sea, sí, yo tengo mi taller y ahí no dejo que nadie entre. Dicen, no entrar, dicen entrar. Yo les digo, a ver, ¿a dónde vas? Ah, pero no, me piden. Mis hijos, de hecho, me preguntan mucho por el tema de mis hijos, como son pequeños, si se tientan con las cosas. Y nosotros desde muy pequeños les enseñamos a ellos que una cosa es el trabajo y otra cosa es el regaloneo hacia la familia. Excelente. Entonces ellos dicen, mamá, tengo ganas de un chocolate. De algo rico. Oye, tengo una idea. Voy a pecar de patúa. Te digo que dejemos un pequeño premio porque hoy día es el aniversario de Concepción. Entonces, nosotros ya tenemos un concurso para que la gente participe en este día y se suma al cumpleaños de nuestro gran Concepción. ¿Te quieres sumar y dejar algún regalito para que hoy día la gente, por ejemplo, venga a buscarlo? Bueno, yo sé que ustedes están todos tentados con las cosas. ¿Decimos algo rico para la gente? ¿Puedes dejar una torta? Ya, dejamos una torta, pero para sorteo. Para sorteo. Eso, para sorteo, porque yo encuentro que están bien los regalos del concurso que vamos a mostrar a continuación, pero nos faltaba algo, siento yo que sea representativo del cumpleaños de Concepción. Así que, la gente que escriba a este concurso, cierto, donde hoy celebramos este nuevo aniversario 472 de Concepción, que escriban, cierto, en arroba.tv-televisión, van a ganarse estos premios de los emprendedores anteriores, pero también van a ser ganadores de la torta que nos deja la Jenny, cierto, para la celebración de este aniversario número 472. Y la vamos a dejar esta torta todo el día acá, y en la comunidad del contenido, Constanza Rivera la va a mostrar al finalizar el programa, y va a decir quién es el ganador de esta torta, para que la venga a buscar durante, desde las 5 hasta las, no, pues desde las 20 horas, yo creo que a las 20 horas será buena hora que la vengan a buscar, a retirar. Ahí la Connie lo va a ver, lo va a manejar, para ella en el fondo comentarles cómo hacer, para que vengan a recibir estos premios, gracias a los emprendedores regionales, y gracias también a este cumpleaños, este nuevo aniversario de Concepción. ¿Algún saludo que quieras enviar hoy día, aparte de Concepción, que estamos de cumple? Por supuesto. Ah, por supuesto. No, quiero darle las gracias en realidad por la invitación, y a mi familia que es un apoyo fundamental, a mis tíos, a mi abuelo que está en el cielo, y a mi yuppi. ¿Tienes tu yuppi? Mi yuppi es mi abuela, y que toda la gente que me conoce sabe que yo hablo mucho de mi yuppi, porque ella es un pilar fundamental en mi vida. Ay, yo me emociono de verdad. Me encanta. Terminemos abrazadas, emocionadas. Esa es la idea de nuestro programa, el poder generar esa conexión con lo emocional, el poder encontrar gente tan talentosa como la Jenny, que llene este estudio, ¿verdad?, con su historia y con cosas tan ricas como las que hoy día presentamos. Así que esperando que haya sido un completo agrado tu programa, nosotros nuevamente saludamos a nuestro gran Concepción en este nuevo aniversario, gracias a todos los que han formado parte de este programa especial, y gracias a ti por estar con nosotros. Gracias, muchas gracias. Se pasaron. Nosotros nos comenzamos a despedir, entonces, y nos vemos mañana en un nuevo capítulo de Las Causas Solidarias. Besitos. Arriba, Concepción. ¡Feliz cumpleaños!